Buenos días, bienvenido al Centro de Liderazgo y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias por conectaros y vamos a seguir con una nueva entrevista. Tenemos como invitado a Carlos Santa. Carlos es el director de Organización, Talento y Salud de ACCIONA. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos y creo que vamos a tener una charla muy interesante hablando de la formación de los ingenieros, de las competencias, de qué necesitan las empresas. Y bueno, pues Carlos, que evidentemente conoce muy bien este tema, pues creo que nos va a dar algunas guías que podamos luego aplicar nosotros y los estudiantes en su vida. Carlos, a mí me gustaría antes de empezar con la entrevista que nos cuentes un poco sobre ti y de tu empresa, cómo has llegado, etc. Muchas gracias, Óscar, y encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, como has dicho, soy el director de Organización, Talento y Salud de ACCIONA y llevo 12 años en la compañía. La verdad es que es para mí un honor que me hayan dado esta oportunidad de desarrollar el talento de todas las personas de ACCIONA, que es una empresa que se dedica al desarrollo de infraestructuras sostenibles con el objetivo de aportar y de hacer una contribución positiva tanto en el ámbito medioambiental como en el social, que es al que más yo me dedico. Y bueno, pues como nota personal decir que mi padre y mi hermano son ingenieros, que la verdad es que es un mundo que entiendo muy bien y me apasiona y que aquí se junta todo lo que a mí más me gusta y es el mundo un poco este de la ingeniería y además el de orientar a las personas en su futuro profesional. Qué bien, o sea que la familia de ingenieros y luego el trabajo con muchos ingenieros, que es lo que entiendo que la empresa tiene. Vamos a empezar hablando por ingenieros, ingenieras, ¿qué competencias necesita un ingeniero? Un ingeniero, vamos a hablar, recién egresado, quiere entrar en el mercado laboral, ¿qué competencias necesita? Para hablar de las competencias de un ingeniero actualmente yo creo que hay que mirar las tendencias. Y yo que, bueno, no lo he dicho, pero tengo ya casi 50 años, me acuerdo de cuando era un niño y el mundo ha cambiado mucho. No existían, cuando yo era un niño no existían los móviles, no existían las tablets, los ordenadores, bueno, no existían, no estaban empezando. Y luego pues era un mundo, yo recuerdo tenía familia en el extranjero, mi madre es sueca, y cada vez que llamábamos por teléfono pues era utilizar el fijo, marcar el 0046, o sea, era una cosa... Entonces, el mundo al que nos enfrentamos hoy es un mundo mucho más globalizado, mucho más digitalizado, mucho más dinámico, y en ese sentido la verdad es que es un mundo que está cambiando muy rápido y que es muy diferente. Entonces, ¿cuáles son así las competencias que marcan estas tendencias? La primera yo diría que es la digitalización. En cuanto a la digitalización, la verdad es que los ingenieros se encuentran en una excelente posición. Estamos hablando que, bueno, hay muchas empresas que están muy interesados en los perfiles de ingeniería por las capacidades analíticas, por las capacidades de cálculo, las capacidades de agilidad mental. Entonces, bueno, pues no solo pensemos en las compañías de infraestructuras, de ingeniería o las más típicas para este tipo de facultades. Estamos hablando de los bancos, que también quieren ingenieros para todo el análisis de datos. Estamos hablando de las empresas tecnológicas, que se quedan cortos con cuáles son los perfiles, con el número de perfiles que egresan de las escuelas de informáticas. Entonces, al final, los ingenieros se encuentran ante un mundo de posibilidades en el cual su fortaleza, que es todo el tema de análisis y digitalización, pues les posiciona extraordinariamente. Son estas famosas carreras STEM, que son las siglas en inglés, a ver si me sale de ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería. Bueno, pues eso yo creo que es un set de competencias fundamental. El segundo yo hablaría de la globalización, y es que estamos cada vez en un mundo más globalizado. Se necesita hablar idiomas. El inglés es una de esas recomendaciones que yo haría a todos los egresados. Si no tienen un nivel suficiente de inglés para mantener una conversación fluida, pues es un activo muy grande. En un mundo en el que en cualquier momento te puede tocar viajar, te puede tocar expatriarte, o te puede tocar un jefe que sea extranjero. Y luego, por último, yo destacaría dentro del dinamismo que hay, pues las competencias que tienen que ver con la adaptación, la innovación, la capacidad de resolución de problemas más allá de lo que es las soluciones estándar. Y la verdad es que, bueno, yo creo que dentro de esas tendencias se encuentran todas las competencias que van a ser el futuro en los próximos años. Digitalización, globalización, capacidad de adaptación, sobre todo, ¿no? Muy bien. Sí, yo también coincido bastante. El tema del inglés, creo que esto, como país, hemos mejorado muchísimo, de generaciones atrás. Pero es verdad que el mundo es muy cambiante y hay que estar todo el rato adaptándose a esos nuevos cambios que se producen. Cuando llega un ingeniero a vuestra empresa, ¿qué creéis que necesitan? Porque normalmente traerán una sólida formación técnica, posiblemente también tengan competencias algunas de ellas, las que somos capaces de enseñar en la universidad, pero ¿qué entendéis que necesitan, digamos, mayoritariamente estos ingenieros? La verdad es que los ingenieros, en general, salen magníficamente preparados. Es una carrera que da una formación muy sólida. Yo creo que lo que más necesitan es ganas, motivación por trabajar, por esforzarse. Esa es la clave de su progreso profesional, en concreto, en nuestra compañía. Luego, nuestra compañía lo que tiene es varios programas que facilitan la entrada, porque nosotros estamos muy interesados en captar ese talento. Por mencionar brevemente, pues tenemos el Acción Academy, que es un programa que está dirigido a los estudiantes de penúltimo curso de carrera. Pues es un curso de unas tres semanas en verano, totalmente gratuito y sin ningún compromiso, que sirve ya para tomar un contacto con el mundo empresarial y poder ayudarte a elegir lo que quieres hacer. Luego tenemos un programa de becas dirigido a los estudiantes de último curso, que ya pueden compaginar los estudios con ver un poco cuál es la realidad empresarial y ver si es lo que le gusta o no. Y luego tenemos un programa muy potente de graduados. Estamos hablando de más o menos 200 graduados que contratamos a nivel mundial y les damos una formación de inicio, luego tienen un máster durante un año y les hacemos un acompañamiento muy cercano para asegurarnos de que aprenden rápidamente, se integran y pueden desarrollarse con éxito. Entonces, una vez que uno ya ha pasado la dura prueba de aprobar una ingeniería, yo creo que lo más importante es elegir bien y entrar en un sitio que te gusta, donde puedas tener mucha motivación y la verdad es que las compañías normalmente están muy preparadas para trazar un camino y que puedan desarrollarse con celeridad. Muy bien. Sí, algunos de estos programas además los conocemos bastante por la participación de estudiantes nuestros. Vamos a ir un paso más allá. Cuando una persona, un ingeniero, una ingeniera, entra en una gran compañía como la vuestra y empieza a dirigir proyectos internacionales de carácter multidisciplinar, entonces, ¿qué se necesita para que esta persona pueda desarrollar esa responsabilidad? El tema de dirigir proyectos es una carrera muy importante. Es muy importante en general, en ACCIONA lo tenemos identificado como uno de esos colectivos o carreras críticos. Un director de proyecto, pues, típicamente empieza su carrera, empieza en un puesto técnico, luego va ocupando otros puestos dentro de una obra, luego va siendo el gerente de una obra pequeña, luego de una obra más grande, pero un director de proyecto tiene una carrera muy a largo plazo y al final puede terminar siendo el gestor principal, el responsable de obras de miles de millones de euros y de obras emblemáticas y críticas en ciudades y en sitios. Entonces, es una carrera para nosotros muy importante. Lo que tenemos definido es, por cierto, con la universidad tenemos un programa, el ICSPA, que ya inicia a los ingenieros a lo que va a ser el inicio de una carrera de director de obra. A este programa, por cierto, también se pueden apuntar, hay no solo personas de ACCIONA, sino personas que están estudiando, pero este programa tiene un seguimiento, en cuanto posterior, me refiero a cuando terminas el programa, tiene un seguimiento tanto en formación como en desarrollo, como en rotación y movilidad de unos puestos a otros por varios países, hasta llegar a lo que para nosotros es el programa estrella de formación de los directores de proyecto, que es el INPA, que también hacemos con vuestra universidad. Y la verdad es que es una carrera apasionante. Sí que requiere mucho esfuerzo y requiere un constante crecimiento. Y respecto a las competencias, y perdona que me haya ido un poco por las ramas, pero las competencias que requiere un director de proyecto, al final, son muy variadas. Porque, por una parte, necesitas una parte de excelencia técnica. Es decir, obviamente, necesitas ser el que más sepa de una materia, pero luego tienes que pasar a tener un componente de gestión muy grande. Ese componente de gestión pasa por las capacidades humanas, por gestionar equipos, por gestionar equipos que pueden ser, al final, de miles de personas. Luego tiene un componente de cuál es el impacto, gestionar todas las cosas alrededor de la obra, cuál es el impacto medioambiental, cuál es el impacto social. Por supuesto, no podemos olvidar los resultados económicos. Entonces, al final, un director de proyecto de una obra grande es una persona que ha tenido una larga trayectoria, creciendo y conociendo cada vez en mayor profundidad y un número de ámbitos cada vez más complejo. Y la verdad es que es una de estas carreras que para nosotros es crítica. Y yo espero que algunos estudiantes también perciban que es una carrera muy apasionante. La empresa le da formación a sus trabajadores, les hace ver distintas o desempeñar varios puestos de responsabilidad. Y luego pueden acabar, bueno, algunos de ellos, digamos, los más capacitados, los que tienen más capacidad de gestión, pues en un puesto de responsabilidad tan alto como el que comentamos. Efectivamente. Luego hay muchas otras alternativas. O sea, a partir de ahí puedes empezar como director de proyecto y moverte a un área staff y luego decidir que, oye, el área staff es, tenemos a la directora de recursos humanos de la constructora que empezó en una carrera técnica y ahora se ha pasado a recursos humanos. Luego cada uno encuentra su nicho. Pero la movilidad, que es una cosa que nosotros fomentamos mucho, tanto funcional como geográfica, pues te ayuda un poco a encontrar en cada momento la carrera que más te interesa. Me gustaría, Carlos, que nos hablases de vuestro modelo de liderazgo colaborativo. ¿En qué consiste y cómo conseguís poner en el centro al trabajador, al empleado? Pues nuestro modelo de liderazgo se basa en nuestra estrategia de personas que nosotros denominamos People. Que es, bueno, el objetivo de People es ser la empresa más atractiva, lógicamente, para atraer el talento y para que la gente desarrolle su carrera. Y esta estrategia tiene cuatro pilares. El primer pilar es el reconocimiento. El reconocimiento del esfuerzo, del trabajo. La verdad es que el reconocimiento es, bueno, pues probablemente el pilar fundamental de cualquier estrategia de personas. Y ahí no estamos hablando solo de la parte económica, sino estamos hablando de movilidad, de desarrollo, de promociones y toda una serie de elementos que conforman el que la gente aspire a hacerlo cada vez mejor. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es la diversidad y la inclusión. La diversidad es muy importante para nosotros. Si aspiramos a tener a las mejores personas, tenemos que aspirar a ser atractivos para todo el mundo. Para todo el mundo significa hombres, mujeres, significa en todos los países, significa de todas las profesiones que a nosotros nos incumben. Es decir, necesitamos ser atractivos para todos. Y ahí tenemos muchas iniciativas específicas para que esto sea verdad. Y además tenemos un programa muy desarrollado de inclusión. Tenemos ahora una prioridad muy grande sobre las personas con discapacidad. Y al final nuestro objetivo es que la composición de la empresa se parezca lo más posible a las comunidades en las que trabajamos. Al final eso es lo que pensamos que es la clave para que podamos acceder al mejor talento. El tercer pilar es el entorno. El entorno es lo que nosotros denominamos las herramientas que ponemos a disposición de los empleados para hacer posible su mejor trabajo. Ahí estamos hablando en primer lugar de la salud, un entorno saludable. Este tema ahora con el COVID obviamente ha ganado muchísima importancia. Estamos hablando de un entorno tecnológico, un entorno físico, la posibilidad de teletrabajar que hemos instalado en la empresa a nivel mundial. Todo eso conforma un entorno, nunca mejor dicho, que te permite que se produzca el cuarto de los pilares, que es el liderazgo. Y el liderazgo es, por una parte, lo que facilita los tres puntos anteriores y sobre todo, y de ahí viene el nombre del liderazgo colaborativo, lo que tiene que hacer que las personas trabajen juntas bien, innoven, se respeten pero a la vez se reten y que produzca un ambiente en el que no sea la individualidad sino el equipo lo que saque lo mejor de cada uno. Entonces, ¿un líder qué es lo que hace en ACCIONA? Pues un líder tiene que fijar unos objetivos claramente, reunirse periódicamente con el equipo, tiene que hacer seguimiento y además asegurar que hay el respeto para que se dé la diversidad, el entorno en el que se produzcan y todo eso, la verdad es que no se puede producir más que con el esfuerzo y el ejemplo. Entonces, bueno, pues en esos pilares y en ese entorno, trabajamos para poner a las personas en el centro y al final, pues bueno, tenemos activos materiales pero pensamos que el más importante de nuestros activos es las personas que gestionamos. Sí, sí, esto me parece muy interesante. Además, estoy muy de acuerdo en el tema, sobre todo, la salud, la conciliación familiar y el tema de liderazgo. Es verdad que hemos pasado de, en la propia universidad, bueno, es verdad que cuando uno se matricula en una ingeniería, en una carrera en general, lo que necesita es superar los estudios individualmente, eso es así, pero es verdad que les intentamos inculcar el tema del trabajo en equipo más que el propio trabajo individual, que hay que hacerlo, evidentemente, pero que el esfuerzo de uno se multiplica con el esfuerzo de otro y si no solo se suma. Y supongo que las empresas, el ambiente de competitividad que siempre hay, pues también os cuesta dirigirlo a que sea más un trabajo en equipo. Pero entiendo que es una tarea vuestra, pero que es importante. Sí, es importante y lo que une mucho al equipo es el propósito. En ACCIONA tenemos un propósito muy definido, una misión de las infraestructuras sostenibles que nos ayuden a mejorar. Al final, eso es muy importante y te da la sensación de que, efectivamente, si vas tú solo vas a conseguir poco y que realmente necesitas la fuerza del equipo. Eso es un tema en el que trabajamos mucho. Bueno, y por último, volviendo a liderazgo, que es la palabra clave de esta entrevista y por eso estamos hoy aquí en el Centro de Liderazgo y Tecnología, ¿qué mensaje darías a los nuevos egresados sobre los líderes que necesitamos hoy? Es verdad que hemos repasado bastantes cosas en la entrevista, pero si queremos dar un mensaje más concreto, ¿qué les diríamos? Bueno, yo les diría, y la verdad es que agradezco mucho esta oportunidad que me habéis dado de poderme dirigir a ellos, yo les diría, en primer lugar, y ya lo he mencionado, pero el esfuerzo y el liderazgo siendo ejemplar. O sea, no hay un atajo ni hay una forma mejor, que al final el jefe es la persona que más se esfuerza, que más trabaja, que más se siente parte del equipo, que más ayuda a los demás, y al final la gente se fija en el jefe porque es un ejemplo, y eso no hay otra forma de liderar, y es importante, pues bueno, que siendo uno modélico, luego el liderazgo viene solo, no hace falta buscar fórmulas mágicas para ser líder. Luego yo, como decía, tengo mucha historia, la verdad es que me apasiona el mundo de las ingenierías, y me apasiona el mundo de las personas, y aunque veo que todos los ingenieros realmente han demostrado una gran capacidad de esfuerzo, de trabajo, han superado dificultades a lo largo de la carrera, luego se abre un mundo de posibilidades en todos los sectores y en muchas empresas. Yo, una de las cosas que veo que les limita a los ingenieros en su crecimiento profesional es no darle importancia a esas capacidades humanas, a esas capacidades de interacción personal, a esas, yo diría, la empatía, la comunicación, la influencia, todas esas cosas parece que no, pero se trabajan igual que se estudia un tema para un examen, y eso es una cosa que, si ahora que salen de la universidad se ponen en serio a trabajar, llegarán a ser no solo unos magníficos ingenieros, sino unos magníficos gestores, lo cual les va a dar una posibilidad de hacer una carrera mucho más amplia. No hace falta hacer una carrera de gestión, no hace falta hacer una carrera de gestión para tener éxito profesional, pero yo sí les recomendaría, en cualquier caso, que no descuidasen esas características y que invirtiesen y que trabajasen en ellas. Eso, junto con el inglés, yo creo que ya les garantiza una carrera magnífica. Y, por último, pues, también yo querría hablar del propósito. La verdad es que, bueno, los ingenieros e ingenieras son personas que tienen un gran futuro, y, por último, el tener un objetivo de mejorar el mundo, de cuidar de las personas, de cualquiera de los objetivos que se quieran poner, al final se van a sentir muy orgullosos cuando ya estén, como yo, rozando los 50 años, el haber podido contribuir a hacer un mundo un poco mejor y unirse a un proyecto y unirse a una empresa o trabajar en algo que ellos piensan que realmente merece la pena, pues realmente ahora espero que les dé una carrera extraordinaria. Sí, que busquen su hueco y que se sientan a gusto en eso. Eso es. Sí, yo, la verdad es que me ha gustado mucho escucharte en toda la entrevista. Esta última parte no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Hemos pasado de formar muy buenos ingenieros en el pasado. Yo creo que España siempre ha tenido un modelo muy bueno de ingeniería, pero es verdad que se nos recriminaba que no tenían, a lo mejor, capacidad de comunicación, sobre todo, una empatía, ¿no? Y en eso creo que también estamos haciendo esfuerzo, también en las universidades, y, por supuesto, las empresas lo demandáis y vosotros mismos también dais esa formación. Bueno, para mí ha sido un placer tenerte aquí, Carlos. Muy interesante la entrevista. Yo, desde luego, he tomado un montón de notas que intentaré utilizar en mi vida personal y agradecerte tu colaboración con el Centro de Liderazgo y Tecnología de la Politécnica y, bueno, sabes que es tu casa y lo que necesites de nosotros, pues aquí estamos. No, pues muy agradecidos. La verdad es que ya trabajamos en tantos proyectos juntos y la verdad es que para nosotros es un auténtico placer trabajar con vosotros y, además, estar tan cerca de todos los egresados, a quienes desde aquí aprovecho para desear lo mejor en el futuro y que, bueno, si en algo les podemos ayudar o tienen dudas, pues siempre estaremos aquí a su disposición. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!